Cuando acuse caballero, aquí estamos para seguir disfrutando, para seguir gozando. Salud, salud. Eso, Chacalonero. Pero mi tío Charly. La Faraona, habitante. Die de noche, miro el camino, llego con canciones hacia mi destino. Die de noche, miro el camino, llego con canciones hacia mi destino. Siento que mañana yo estaré, siento que mañana yo estaré. ¿Dónde me esperas, mi lucho hogar? ¿Dónde me esperas, mi lucho hogar? Soy solo, soy solo, un hombre que gana la vida. Corriendo porque tan solo soy, solo un chupé. Porque tan solo soy, solo un chupé. El partero ha llegado y trajo una caneta. Que leído y me dice, no te olvidaré. Tu recuerda la llego, muy dentro de mí. Si no viene, no siento que pienso no. Ay, cartero, ay, cartero, llévate esta carta. Pues en ella me dices, olvídate de mí. Tú recuerdas la hielo muy dentro de mí Y no vienes y sientes de un inmenso dolor ¡Cantelo por favor! 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 Escúchame, lamento, escucha tú mi voz Y dime lo que sientes tu amante, corazón Escúchame, lamento, escuchando mi voz Y dime lo que sientes tu amante, corazón Tal vez, por mi gran cariño Que solo me miras como un niño Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día Yo te quiero cada día Venga chica, yo se fue, yo se fue Venga, venga ¡Bueno, Walter! ¡Cuchín, cuchín! ¡Ya estamos acá! Hay lugares modestos, modestos, pero unidos Con él necesita riqueza Con él necesita la envidia Con él necesita riqueza Con él necesita la envidia Tan solo con el sudo de su frente El abrazo por venir Tan solo con el sudo de su frente El abrazo por venir Es de mí por los joven, por los joven, por los joven Es de mí por los joven, por los joven, por los joven Todas mis hermanos trabajan chichichay Y aquí en mi vida se arreglen con su felicidad Con el cariño de siempre Chacán y orquesta Sus estrellas Cuando siento que me miras, tu rostro veo, siento que te quiero más y más Mi corazón de silencio no puede soportar, yo no puedo callar Te quiero amar, te quiero amar, te quiero Lo sabes tú, lo sabes tú, te quiero Te quiero Te quiero Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas Nadie, nadie conoce el mundo en que vivimos Nadie conoce, el mundo, nadie conoce La vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas Nadie, nadie conoce el hueón, nadie conoce el mundo, nadie conoce el mundo, nadie conoce el mundo en que vivimos Quiero ser de ti, quiero sentir en tus ojos el fuego Perdóname, ay perdóname por ser como un sol Perdóname, ay perdóname por ser como un sol Porque te quiero traer tu amor Porque en este año vives tú Porque no puedes nada de ti Perdóname, perdóname, ay perdóname por ser como un sol Perdóname, perdóname por ser como un sol Perdóname, ay perdóname por ser como un sol Perdóname, ay perdóname por ser como un sol Tu vida está rodeada de pobreza No tengo miedo ni tengo avergüenza Y muy triste y muy triste esta vida Ponte a la demás y no te luchas Que me llevan igual, soy pobre como tú Tome a mi hermosa y a mi chico se composa Que me pide malo y no me puedo dar Que me pide malo y no me puedo dar Pero te lucharé, te lucharé, te inflaré Sé que en tu sueño siempre estaré Que fue solo así, luchando y te inflaré Que fue solo así, luchando y te inflaré ¡Eso! Buenas, ambrano Allá en Estados Unidos, Nueva Jersey Con mucho sabor Estados Unidos, Nueva Jersey Y Chabando Mami, te lucharé, te extraño todo tu calor Y te quise, te quise, te quise, te quise Cuando tú me dejaste Mami, te lucharé, te extraño todo tu calor Y te quise, te quise, te quise Cuando tú me dejaste Cuando me siento, te quise, te quise Cuando me siento, te quise, te quise Si me pide maldita Hijo de mi galva Hasta ver tu caricia Se un gato ya no está Y te quise, te quise, te quise Y te quise, te quise Y te quise, te quise, te quise Y te quise, te quise Como que yo al día, que yo vivía Tu camino, yo y la madre mía Como que era entonces, tan solero niño Y en esa pobreza Que emprendí yo Y en todo el ser Como alguien para sentir El comienzo de mi vida Y el comienzo de mi gloria Buena la faraona, Vicente Buena el Julio Para mi promoción, Julio Y ahora Si viene el vacilón Del popular Chino Guante Tu marido Mi cabrito ¿Qué tal vacilo? Buena Percy y Walter La gente de Rico Camal Y el ratero La gente de Estados Unidos Nueva York Vamos Luisito y Sandy La gente de Nicero Espectacular maestro Ahí estamos con la voz Alfonso de Calante De Gran Sacala